Los suscriptores, ¿cómo están? Recuerden que su canal Wintour ABC está para servirles. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Wintour ABC, información fiable y segura. Les voy a enseñar dónde estoy publicando los listados. Tanto en YouTube, voy a empezar a publicarlos en comunidad. En comunidad ustedes van a empezar a encontrar los links de, supongamos aquí, listado de ingresos solidarios, municipio Linares. Voy a empezar por comunidad, pero también los estoy publicando por Facebook, que me han dicho, pues sin duda alguna tiene más facilidad de entrar a Facebook. Y estoy consultando en mi muro de la página de Facebook, más rápido los listados para que ustedes, por favor, entren a Facebook. Pónganme quedado como van a ser. Entren a Facebook, le dan la lupita y colocan Wintour. Escriben, es uno solo. Yo no tengo, está el perfil de Aprende con Wintour, pero está la página de Wintour. Colocan Wintour. Después de que colocan Wintour, mire, está Aprende con Wintour, que es mi perfil. Y está Wintour, que es la página. Entonces, van a la página. Van a la página. Este es el único oficial. Ustedes se dan de cuenta cuando ingresen, porque dice sitio web de noticias y medios de comunicación. Le dan me gusta. Ahí está, me gusta. Si quieren, le dan me gusta. Suben. Siguen subiendo. Siguen subiendo. Y aquí, siguen subiendo. Este es mi canal. También hay un grupito que se llama Corazones Humildes. Un grupo muy bonito. Y siguen subiendo. Mire, hace seis minutos publiqué el listado. La Cruz. La Cruz Nariño. Ingreso Solidario. Entonces, si ve que estoy publicando ya hace seis minutos. Hace once minutos. Entonces, para que por favor entren a mi página de Facebook como Wintour. Y ahí estoy publicando. Mire, todos los listados que ya he publicado. Mire, hace 26 minutos del municipio de Sebastián Cauca. El listado de los que salieron por el Banco Agrario. Bueno, lo que aparezcan ahí. Recuerden que estos no son todos los del Ingreso Solidario. De cada municipio son los listados que publicaron las alcaldías. Que necesitan cobrar por giro o que sea por Supergiro, Surred, Conerred. Bueno, ahí les va a salir. Importante ver el número de la cédula. Ahí mire. Ya publiqué también del Carmen. Publiqué de... Sigo publicando en el transcurso del día de hoy lunes. Y mañana también. San Sebastián Cauca. Mire, otro. Pueblo Rico Rizaralda. Santa Marta. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Mire, todos los que he publicado ya. Y seguiré publicando porque las personas de pronto no saben. Entonces, ahí estoy publicando. Mire, vamos a mirar en este último que acabé de publicar. Dice, listado. La Cruz Nariño. Ingreso Solidario. Consulta si su cédula está ahí. Entonces, ustedes le dan link. Abren el link. O sea, le dan clic ahí en el link. Espera que abra. Mire lo que van a hacer. Este es el procedimiento. Espera que abran el link. Lo pueden abrir desde un computador sin ningún problema. Mire acá. Y... Bajamos, bajamos. Aquí está toda la información. Y acá abajo hay un documento. Archivos para descargar. ¿Sí ven? Entonces, lo descargan. Mire, chat del Banco Agrario. Estos, la mayoría fueron por el Banco Agrario. Pero recuerden que también lo pueden hacer desde el computador. Entonces, espere. Corro un poquito para acá. Mire, si ve. Ahí está el listado. Mire. Ahí está el listado. Lo de Ingreso Solidario de la Cruz Nariño. Entonces, si quieren descargar el archivo. También está aquí abajo. Mire. Ahí lo pueden descargar. Archivos para descargar. Lo descargan y lo ven. Eso lo estoy diciendo con todos los municipios que subieron. Que subieron de la Alcaldía. Mire. Si ve que es oficial. Entonces, para que ustedes tengan la certeza de los links que yo estoy subiendo. Son link oficial. Entonces, por favor, entren al Facebook mío. A la página Wintor. Aprende con Wintor. Recuerden que es. Esta es la página oficial. Listo. Wintor. Ustedes se van a dar de cuenta porque tienen que verlo exactamente como yo lo estoy viendo. Si es de celular o del computador. Y si quieren ir al grupo. Pues van al grupito que estoy formando. De personas, pues, de que quieren informarse. De buen corazón. Que no van a publicar cosas que no vayan por fuera del. O sea, de cosas prohibidas. Digámoslo así. Entonces, ahí están. Entonces, por favor, ingresen. Porque yo veo que. Mire. Casi nadie. O sea, yo estoy. Es que. ¿Por qué hago esto? Porque por la página de Facebook y por la comunidad es más fácil publicar los listados. Y no ponerme a hacer videos, videos. Sino ahí voy publicando todos los listados. Mire. Si ve. Todo en orden. Y ustedes abren el link. Abren el link. Y ustedes pueden consultar el listado. Si ve. Supongamos este de. Chocón, Taco, Cundinamarca. Ustedes abren el link. Mire. Ustedes abren el link. Y ahí les va a abrir de una vez automáticamente. Mire. El listado. Si ve. Mire. Por Bancolombia. David Plata. Mire. Ahí está toda la información. Mire. Mire. Toda la información. Mire. Ahí está. Entonces, para que. Por favor. Por favor. Mire. Toda la cantidad. Pero mire. Que de pronto ni sabían. Y ahí está. Entonces, por favor. Hagan la labor. Los que tengan Facebook. Por favor, entran. Estoy publicando. Voy a seguir publicando más listados de las alcaldías que hayan publicado de ingresos solidarios. Dios me los bendiga. Recuerde que su canal Wintour ABC de YouTube, Wintour ABC y de Facebook, Aprende con Wintour o Wintour. Esa es mi página. Es la única. Porque hay otra persona que también se llama Wintour, pero no soy yo. Esta es la mía. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.